Hola amigos, yo soy Ricardo Streif, tengo 62 años, soy actor de profesión y tengo 42 años de experiencia por lo que tal vez ustedes me hayan visto en alguna producción de televisión o me hayan oído en algún programa de radio soy comediante y tengo varias habilidades, que se yo, bueno nada, este video es para que ustedes me conozcan mi intención es aplicar al programa Gran Hermano y bueno, aquí les estoy dejando este primer video como para que ustedes vean de qué la va, mido 1 metro 74, peso 110 kilos y tengo una muy buena salud voy a dejarles entonces este gran saludo para todos ustedes y para toda la República Argentina, hasta pronto